RONCARO DJ IN THE HOUSE RONCARO DJ IN THE HOUSE RONCARO DJ IN THE HOUSE Ya comienzo a sentir la energía de la noche, de la noche Ya tengo lista la ropa y las llaves del coche Con el que en el coche Y hasta la disco no voy a parar Y en la tarima me voy a trepar Y todo el mundo puño en el sky Que la noche derrumba y no vengo a parar Yo no suena la tumba, que la noche derrumba Yo no suena la tumba, que la noche derrumba, 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 derrumba Suena la tumba esta noche derrumba Y en la tarima me voy a trepar Yo no suena la tumba, que la noche derrumba Y en la tarima me voy a trepar Yo no suena la tumba, que la noche está sabrosa Oye, ya tú sabes Esto es la noche entera Aquí no nos paramos Ey yo, vamos arriba Rocaro in the house Y la hago aquí pa' ti Top, oye, vamos Vamos arriba Suena la tumba esta noche de tumba Yeo, da yeo Suena la tumba esta noche de tumba Yeo, da yeo Suena la, suena la, suena la, suena la Follow the flow Quiero los pisos Es una onda de calor Ruby baby En tu cuerpo de un suor Just stand with me Just singing la 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 Let's go crazy Blue front is amazing Join the party with me Just singing la 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 La, 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 suena la Uno, dos, tres, go Just singing la 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 Take me up, take me down Cause I'm movin' to the sound Shut me up, shoot me down Mr. DJ, you're shaking the ground Flash, hit the smash I just wanna make a mess Take me up, to the top Cause tonight I don't wanna rock Everybody step into the party Join the dance now with me Just singing la 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 Let's go crazy Blue front is amazing Join the party with me Just singing la 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Just listening la 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 Yeah, yeah Este es un party Es un party mundial Cuando com gia nuova Vas a parar, será una fiesta, una fiesta total Y juntos esta noche todos vamos a bailar No me alócate, provócate, agárrame la boca y muérdeme Lléveme la luna como sabe usted, me encanta cuando me abre inglés Aunque quiero convertirle mi señora, yo nunca la dejaría sola De fiesta en fiesta, party en party, nunca te dejo sola Everybody sing, just sing it la 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 Uno, dos, tres, go Everybody step into the party, join the fiesta with me Just sing it la 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 Let's go crazy, boobarty's amazing Join the party with me, just sing it la 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 Everybody sing, just sing it la 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 Everybody sing, just sing it la 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 Everybody sing, just sing it la 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 Let's go crazy, boobarty's amazing Join the party with me, just sing it la 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 Everybody sing, just sing it la 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 Así me gusta cuando voy a la fiesta, así me gusta con tu paso sexy Y por qué siempre me encanta la noche caliente Y en esta noche quiero mirarte, y en esta noche quiero besarte Y por qué siempre me encanta la noche caliente Bum bum quiero mirarte, bum bum quiero besarte, bum bum quiero gozarte, noche caliente Bum bum quiero mirarte, bum bum quiero besarte, bum bum quiero gozarte, noche caliente ¿Qué haces esta noche? ¿Llegas conmigo? ¡Vámonos! Todos amigos, a la siesta La playa te espera aquí, la gente que baila, alegros el aire, escucha mi amor Así me gusta cuando voy a la fiesta, así me gusta con tu paso sexy Y por qué siempre me encanta la noche caliente Y en esta noche quiero mirarte, y en esta noche quiero besarte Y por qué siempre me encanta la noche caliente Bum bum quiero mirarte, bum bum quiero besarte, bum bum quiero gozarte, noche caliente Bum bum quiero mirarte, bum bum quiero besarte, bum bum quiero gozarte, noche caliente Noche caliente Toma una bebida, dance muy pra vida, va a gozar tu vida Noche caliente Toma una bebida, dance muy pra vida, va a gozar tu vida Noche caliente Bum bum quiero mirarte, bum bum quiero besarte, bum bum quiero gozarte, noche caliente Noche caliente Noche caliente Noce caliente Toma una bebida Bensa muy prohibida Noce caliente Toma una bebida Bensa muy prohibida Vado a dar tu vida Noce caliente Bum bum, quiero mirarte Bum bum, quiero besarte Bum bum, quiero gozarte Noce caliente Bum bum, quiero mirarte Bum bum, quiero besarte Bum bum, quiero gozarte Noce caliente Bum bum, quiero mirarte Bum bum, quiero gozarte Noce caliente Bum bum, quiero mirarte Bum bum, quiero gozarte Noce caliente Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Shine el brillante Oh, 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 oh DJ Danilo Oh, 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 oh El parro está activado Fuera de control Sube el volumen Y vamos a meterle tonto Con el ron y la cerveza Se formó el rumbón Sube el volumen Y vamos a meterle tonto DJ Súbelo Y vamos a meterle tonto DJ Súbelo Y vamos a meterle tonto 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 Y vamos a meterle tonto Vamos a meterle con la saldunga Que esto se baila alborota Oh, 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 oh Deja que fluya Dale espacio Siente el ritmo Vuelvete loca 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 Y vamos a meterle tonto Que yo sé que tu amiga te contó Que esto es incensura Es una locura Ahora levanta la mano Y mueve el bumbum Senciller y siente el bumbum No pares de bailar Porque El party está activado Fuera de control Sube el volumen Y vamos a meterle tonto Con el ron y la cerveza Se formó el bumbum Sube el volumen Y vamos a meterle tonto Con el ron y la cerveza Dígez su velo Y vamos a meterle tonto Dígez su velo Y vamos a meterle tonto Con el ron y la cerveza Con el ron y la cerveza Y vamos a meterle tonto Con las manos pa'rriba, 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 con las manos pa'rriba. Shiny el brillante DJ Danilo Te vamos a meterle con to' Que yo sé que tu amiga te contó Que esto es incensura Es una locura Ahora levanta la mano y mueve el bumbo Sencil Lady siente el bumbo No pares de bailar Porque el barrio está activado Fuera de control Sube el volumen Y vamos a meterle con to' Y el rango y la cerveza Se formó el bumbo Sube el volumen Y vamos a meterle con to' DJ su velo Y vamos a meterle con to' DJ su velo Y vamos a meterle con to' Tonto 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 Y vamos a meterle con to' Y vamos a meterle con to' Con la mano pa'rriba Con la mano pa'rriba Con la mano pa'rriba Y vamos a meterle con to' 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 Orgullosa de ser cubana Mano arriba, mano arriba Orgullosa de ser cubana Mano arriba, mano arriba Vamos a bailar Orgullosa de ser cubana Mano arriba, mano arriba Orgullosa de ser cubana Mano arriba, mano arriba Vamos a oigar Fuck with me Fuck with me Fuck with me Mano arriba, mano arriba Orgullosa de ser cubana Mano arriba, mano arriba Vamos a oigar Orgullosa de ser cubana Mano arriba, mano arriba Orgullosa de ser cubana Mano arriba, mano arriba Vamos a oigar F*** with me F*** with me El futuro de la música Quiero que seamos tú y yo Bailando, gozando, bailando Quiero que seamos tú y yo Bailando, gozando, sudando Tú y yo Llegando el verano, no lo vamos a cero No te preocupes por las otras No te llegan al suelo Dicen que no hay mujer fea Si no hay acoso Yo creo que no hay mujer fea Donde hay amor Cuando la noche está llegando A mí tu cuerpo me llama Me llama Me convierto en un lobo Si tu cuerpo me llama Quiero que seamos tú y yo Quiero que seamos tú y yo Bailando, gozando, bailando Quiero que seamos tú y yo Bailando, gozando, sudando Tú y yo Mi cuerpo pide alcohol Necesito que corra por mis venas Dame un poquito de amor Y seré tú y yo toda la vida, mi nena Viviendo la vida loca Yo te toco y tú me tocas Mami, no te hagas la loca Ven y dame un beso a la boca Tú y yo bailando en Miami, Miami Yo te imagino yo supe con mi mamá Tú y yo Bailando Gozando Bailando Quiero que seamos tú y yo Bailando Gozando Sudando Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero que seamos tú y yo Bailando Bosando Bailando Quiero que seamos tú y yo Bailando Cosando Sudando Tú y yo Baby Baby fisherman Godzando Dailando, gozando, solo es tú y yo Solo es tú y yo Dailando, gozando, solo es tú Hold me close under the glowing moon Touch my shoulder, make me feel anew We're forever, we're forever young Tell me that your love will never end Heartbeat racing so the rules can bend I just wanna see you again We're forever, we're forever young Love, I've never known before Take me running out across the ocean Always keep you coming back for more Oh, just like the first time Oh, just like the side Oh, just like the first time I still get a rush in my heart Oh, just like the first time Oh, just like the side Oh, just like the first time I still get a rush in my heart Tell me, tell me how'd you feel the same I don't, I don't think that I can wait Our fire's burning like a flame Won't you play, won't you play the game? Tell me all the things I wanna know We will never have to be alone We'll always have each other when we know Won't you say, won't you say my name? Love, love, I've never known before Take me running out across the ocean Always keep you coming back for more Oh, just like the first time Oh, just like the side Oh, just like the first time I still get a rush in my heart Oh, just like the first time Oh, just like the side Oh, just like the first time I still get a rush in my heart Oh, just like the first time Oh, just like the side Oh, just like the first time Oh, just like the first time Oh, just like the side Oh, just like the first time I still get a rush in my heart Missa get a rush in my heart Missa get a rush in my heart Gracias por ver el video. Báilala, cócalo, cócalo, báilala, cócalo, cócalo. Sabes que te quiero, que te adoro y que no me gustaría toda la noche y el día verte llorando. Que estés llorando, mamita. Sabes que te quiero, que te adoro y que no me gustaría toda la noche y el día verte llorando. Que estés llorando, mamita. Toda la noche y el día me gustaría estar contigo porque eres mía. No, 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 no puedo verte, por favor. Toda la noche y el día me gustaría estar contigo porque eres mía. No, 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 no puedo verte, por favor. No aguanto más, estoy llorando. Por mucho que tú quieras, mami, yo sigo esperando. Tus padres no te dejan estar conmigo. Pero la solución yo la estoy buscando. Diga lo que diga, no te voy a maltratar. Diga lo que diga, no eres mía, nada más. Deja que tu mami siga bombeando. Dile a tu papá, mami, que lo estoy jugando. Mano arriba. Báilala, báilala, córrela, córrela. Dile que te quiero amar, díselo mami. Toda la noche y el día me gustaría estar contigo porque eres mía. No, 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 no puedo verte, por favor. Toda la noche y el día me gustaría estar contigo porque eres mía. No, 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 no puedo verte, por favor. Mano arriba. Báralo, 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 báralo. Báralo, 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 báralo. Dile que te quiero amar, díselo mami. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para. 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 Hala y Galex. El cimarron. Amor del bueno. Y de contradicción. Oye mami, tú, si tú, mira, vente conmigo Bailemos toda la noche y después nos vamos a hacer el amor Quiero tu amor, what you're looking for Nos vamos a amar como en un romance la noche entera Venga, dame tu candor, what you're looking for Dame tu cuerpo la noche entera I met a sweet girl at the party, she was so cute like a Barbie I had to talk to her cause she looked so fine Qué cosa buena, we're getting closer and closer She said, please, I don't wanna waste time And she felt what I need tonight Fuimos a la playa Yeah, your lips belong to me Hablamos el amor Tu cuerpo junto al mío entre la arena y el sudor We make love all night long to the beat of the sun Una noche entera y después nos vamos a amar como en un romance la noche entera Baby, 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 baby ¡Suscríbete! 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 Mira que te voy a dar, solo quiero que seas mía una noche ya Quiero que me, what you're looking for Nos vamos a hablar, como en un romance, la noche entera Dame, dame tu calor, what you're looking for Dame tu cuerpo, la noche entera 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 ¡Gracias! 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 Métele caliente chula hasta la madrugada y ram, pam, pam Si tú te vuelves loca, pues yo me vuelvo loco, mamá Ram, pam, pam, dale ram, pam, pam Métele caliente chula hasta la madrugada y ram, pam, pam Y ahora pártete Perreando 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 Un, dos, tres, se fue Métele violentos hasta el piso, perreando Métele violentos hasta el piso, perreando Métele violentos hasta el piso, perreando Bum, perreando Bum, perreando Pa' qué montarte en un Yari Si aquí tienes un Ferrari Bum, perreando Bum, perreando